Dios les bendiga a todos, bendiciones, bendito sea el nombre del Señor, dice su palabra, alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos, gracias por escucharnos, por estar atentos al programa, hermanos, Dios les bendiga y sabemos que ustedes van a ser bendecidos en este día, para la honra y la gloria del Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, porque eres fiel con nosotros, Señor, porque nos amas, bendito Dios, y gracias por tu salvación, estamos aquí para adorar tu nombre, bendecirte y bendecir a aquellos que nos escuchan, Señor, aquellos que están pasando por necesidades, bendito Dios, que tu Espíritu Santo, Padre, los bendiga, ricamente. Gracias, Señor, adoraremos tu nombre juntos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te Te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, divino de supremo alabanza y su grandeza es inestrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras. Y anunciarán tus poderosos hechos, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de supremo alabanza. Y su grandeza es inestrutable, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Oh yes, cada día bendecimos el nombre del Señor, amados hermanos y hermanas. Porque Dios le ama a ustedes, amén. Dios me ama. Es bueno confesarlo. No hay nadie más que nos ama. Él tiene grandes promesas para nosotros, amén. Gloria a Dios. Todas las promesas del Señor Jesús. Con apoyo poderoso de mi fe, mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, 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 en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán, gozo y fuerza nuestra vida se venán. Ellas en la dura digno sostendrán, y triunfar podemos sobre el mar. Grandes, fieles, grandes, grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Promesas grandes que el Señor ha prometido, ¿verdad? Como Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Amén. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así es nuestro Dios, ¿verdad? Aquí guiremos si tú solamente tienes palabras de vida eterna. Dice Mateo 6, 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Gloria a Dios. Basta primero en medio de Dios y su perfecta justicia, Y lo demás añadido serán, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No solo del pan el hombre vivirá, sino de todas palabras, que estaré en la boca de Dios y su justicia, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Llama, 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 y la puerta me abrirá, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Sí, Señor, a ti clamamos, bendito Dios, ten misericordia de tu pueblo. Señor, guarda, Señor, a tu pueblo, a tus hijos que te aman, Señor, que buscan tu rostro en todo el tiempo. Que tú les bendigas. Y Señor, que todos los países oramos por ellos, Señor, que esta pandemia pronto se acabe, bendito Dios. Y recibe tú la honra y la gloria, Padre. Sí, Señor. Gracias por suplir a las necesidades de los que están padeciendo, Padre. Pero debemos que tu mano ahí está, bendito Dios. Y solamente tenemos que pedirte a ti, porque eres el que provees todas las cosas. Gracias, Señor, gracias. En el nombre poderoso de Jesús oramos y recibimos tu bendición. Amén. Y así en esta preciosa mañana, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Le damos el tiempo a nuestro pastor Noel Asegaba, hermanos, que trae el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Así es de que, gocémonos y goces usted ahí en su hogar. Bendiciones. Dios me los bendiga nuevamente. Gracias por invitarnos a sus hogares. Para nosotros es un gozo, una bendición poder adorar con ustedes y también compartir de la palabra de Dios. Quiero también que sepan que estamos orando por ustedes. Si hay algo en particular que desean que los acompañemos en oración, por favor, envíenos un recado. Envíenos un correo. Queremos saber cómo están. Queremos saber cómo podemos ser de bendición para ustedes. Mi correo electrónico es muy fácil. Es pastornoel420 arroba gmail punto com. Es pastornoel420 arroba gmail punto com. Bueno, hoy vamos a continuar nuestra serie titulada Providencia en Acción. Providencia en Acción. Y estamos aprendiendo acerca de la providencia de Dios. En luz de los eventos y los sucesos que quedan registrados en el libro de Esther. El libro de Esther es uno de los libros del Antiguo Testamento muy interesante. Es único en el hecho de que el nombre de Dios nunca se menciona directamente. Sin embargo, la mano de Dios, la providencia de Dios, se deja ver a todo instante. Es por eso que estamos estudiando este libro. Y vamos a retomar nuestro tema hoy leyendo unos versículos del capítulo 6. Esther, capítulo 6. Si tienen sus siglas, por favor, acompáñenme allí. Esther, capítulo 6. Mientras lo buscan, quisiera recordarles cómo llegamos a este capítulo. La última vez que estuvimos en esta serie, vimos cómo Mordaqueo, tío de Esther, le recuerda a Esther que ella no llegó a su puesto, a su posición nueva como reina, simplemente por su belleza y su carisma. Sino que el hecho de que ella ascendió a ser reina es porque Dios la puso allí. Es porque Dios la puso allí en ese momento preciso para que ella pudiera ser de influencia y ser usada por Dios para cumplir los propósitos divinos de Él. Es importante, hermanos, hermanas, que recordemos nosotros también que dónde estamos en la vida, dónde estamos presentemente, no es el resultado simplemente de nuestras buenas características o nuestros dones o habilidades o nuestro intelecto, sino que Dios nos tiene donde nos quiere. Dios es el que nos mueve. Él es el que nos asciende. Él es el que nos promueve. Dios es el que nos tiene donde nos quiere. Porque allí donde estamos, Dios quiere usarnos. Pero tenemos que reconocerlo. Y en Esther capítulo 4, Mordaqueo le recuerda a Esther esta verdad. Y Esther, su reacción inmediata fue, pero es un gran riesgo, ¿qué quieres que hagas? Y le digo al rey, o en primer lugar, no puedo yo acercarme al rey sin tener una cita, sin que él me mande a buscar. Claro, ella empieza a pensar en su persona, porque corría un gran riesgo. Pero Mordaqueo le recuerda, bueno, quizás es tu tiempo, Esther. Esther, este es tu tiempo. Y en el capítulo 4, Esther decide, porque ella concuerda con lo que Mordaqueo le había enviado a través de los mensajeros. Ella concuerda con eso y decide, voy a tomar acción. Voy a hacer algo acerca de esta injusticia a las manos de Amán. Siervo del rey, que por un pleito personal con Mordaqueo, este hombre Amán había persuadido al rey para pasar un edicto que destruiría a todos los judíos que vivían en ese imperio. Y bueno, vamos a retomar la historia. Esther, capítulo 6. Aquí en Esther, capítulo 6, comenzando con el versículo 1, si me acompañan, dice, Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mordaqueo había denunciado el complot de Bictán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mordaqueo por esto? Le respondieron los siervos del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que quisiese colgar a Mordaqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán, está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Versículo 6, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Versículo 7, respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real que el rey se viste, el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mordaqueo. Dice, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mordaqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Después de esto Mordaqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, dice, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Como luego Amán a ser de su mujer, contó esto a Amán a ser de su mujer y a todos sus amigos, todo lo que había acontecido, entonces le dijeron sus sabios y ser de su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese marroqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Aún estaban ellos, estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. ¡Qué historia interesante, intrigante! Y vemos aquí cómo la historia cambia de repente. Todo esto, todos esos cambios repentinos, estos sucesos, son obra de la mano de Dios, la providencia de Dios. Dios es soberano y la providencia de Dios es la soberanía de Dios en acción. Y muchas veces nosotros no podemos ver la mano de Dios en acción, porque su mano está obrando detrás del escenario. Es lo que vemos aquí. ¿Cómo es posible? Hoy en día uno se acostumbra a decir, ¡eh, qué casualidad! ¡Qué coincidencia! Pero usted dígame, hermano o hermana, ¿cómo es posible que la noche, después de que la reina tiene un convivio con el rey y con Amán, y el rey le pide que le diga qué es su petición, ¿cuál es la posibilidad de que esa misma noche, que todos van a sus hogares, porque van a regresar el día de mañana, y el rey Azuero no puede dormir? Y le dice a sus siervos, ¡léanme las crónicas! El rey tenía libros que estaban registrando todos los sucesos y eventos, y en esta ocasión, como no podía dormir, le dice, y no había televisión, no había radio, le dice a sus eunucos, ¡a ver, léanme de las crónicas! ¿Y cómo es posible que cuando los eunucos traen este libro, van a esa sección precisa, donde Mardoqueo manda enviar al rey, que habían dos de sus eunucos que querían matarle? Y al escuchar esto, el rey pregunta, ¿y qué hemos hecho para recompensar a este Mardoqueo? Y los siervos le dijeron, ¡nada! Entonces el rey dice, ¿quién está en la corte? Y el único que estaba en la corte era Amán, el mismo que quería deshacerse de Mardoqueo y de todos los judíos. Y Amán estaba en la corte porque esa misma noche, cuando él regresa a su hogar y le cuenta a su esposa acerca del banquete que tuvo el rey y la reina, y él era el único invitado. Y le dice a su esposa, mija, ¡todo iba bien! ¡Estamos muy afortunados! Pero mira, nuevamente me topé con ese judío Mardoqueo. Y lo único que podía Amán hacer era enfocarse en eso. Y la esposa le dice, bueno, pues tienes que deshacerte de él. Amán y se dirigió al rey. Por eso él estaba en la corte del rey para tratar de convencer al rey deshacerse de Mardoqueo. Hermano, hermana, esto no es una serie de coincidencias. Esto no fue una casualidad. Esto no pasó nomás así. Dios estaba arreglando todo como un rompecabezas. Él lo estaba armando. Tomó una pieza de aquí, una pieza de allá, otra pieza de así. Y Dios lo estaba armando en su tiempo preciso. Hoy quisiera enfocarme en este tema. ¿Cómo podemos discernir la providencia de Dios? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta que Dios está obrando lo que Dios está haciendo? Porque inevitablemente, cuando Dios está a punto de hacer algo en nuestras vidas, Dios va a pedir, nos va a exigir que nosotros también hagamos algo. Dios nos va a preparar para que nosotros tomemos acción para ayudar a cumplir su propósito en nuestras vidas. Y lo que vamos a aprender hoy en este mensaje, oremos. Dios, te damos gracias por este tiempo de adoración, de alabanza y también por este tiempo que podemos pasar en tu palabra. Queremos aprender, queremos crecer, queremos saber lo que tú quieres que hagamos. Para que se cumpla tu voluntad y tu propósito en nuestras vidas. Oramos por todos nuestros hermanos y hermanas que están en necesidad. Conoce sus peticiones, conoce sus necesidades. Oramos por ellos. A ti sea toda la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Mucho de lo que se conoce en el mundo, en el mundo es muy típico, cuando las cosas van bien, se dice, ay, tienes suerte, qué buena suerte. Cuando las cosas no van bien, cuando van mal, es típico que la gente diga, ah, es mala suerte, te falta suerte. En el vocabulario del mundo se usan palabras como coincidencia, casualidad, accidental. Pero nada de eso, nada de eso puede existir en el vocabulario del cristiano. Porque nosotros que creemos en Dios, los que creemos en su soberanía, creemos en su providencia. En este mundo, en esta vida, mis hermanos, mis amigos, no hay nada accidental. Todo lo que ocurre, todo lo que pasa, todo lo que se deja venir, es o porque Dios lo permitió o Dios así lo dirigió. Pero Dios es soberano. Y su soberanía se manifiesta en su providencia. La providencia de Dios es cuando Dios está obrando detrás del escenario para cumplir sus propósitos y sus planes. Por eso es importante que nosotros reconozcamos cuando estamos platicando con personas quizás que no son creyentes. Es clarificar que nosotros no creemos en la suerte. No creemos en la fortuna. No creemos en las casualidades. Nosotros creemos en Dios. Y nosotros creemos que nuestro Dios es soberano. Y nosotros creemos que la soberanía de Dios consiste de su providencia y que todo lo que se ve y todo lo que pasa, todo lo que se deja venir, es porque Dios así lo dirigió o Dios así lo permitió. Nada en nuestras vidas es accidental. Inclusive la manera en que tú, tu persona, tu personalidad, tus habilidades, todo de tu persona, donde naciste, donde te creaste, todo es parte del paquete que Dios diseñó para ti. Y vemos aquí a Esther, cómo ella ascendió después de ser en esos días, en ese lugar, en el nivel más bajo. Porque ni era persiana, ni era de esa región, sin embargo, como Dios la estuvo ascendiendo, aún a ser seleccionada como reina. Y por eso su tío Mardoqueo le recuerda, mija, tú no estás allí porque tú te lo tú mismo te lo trajiste sobre tu persona. Tú no estás ahí por bonita, tú no estás ahí por carismática, tú no estás ahí porque eres chula, tú estás ahí porque Dios ahí te tiene. Y ahora es tiempo de actuar. Es tiempo de poner en acción tu fe, tu confianza en Dios. Hoy quisiera enfocarme en cómo usted y yo podemos discernir la providencia de Dios. ¿Cómo podemos detectar la mano de Dios? Porque es importante saber lo que Dios está haciendo y cuándo y cómo. ¿Por qué? Porque eventualmente cuando Dios está a punto de hacer algo en nuestras vidas va a haber algo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Y es importante detectarlo porque también eso nos da a nosotros la confianza y el ánimo que necesitamos para seguir adelante. no hay nada más peor para un cristiano que desconocer que Dios está detrás de todo lo que está pasando o ignorar el hecho de que Dios está obrando detrás de todo. Es muy fácil para los que no creen en Dios ver todo lo que se ha deslizado desde el comienzo del año la pandemia, la recesión, la injusticia, el malestar social. Es fácil para uno que no cree decir el mundo se está llegando a su fin y todo está fuera de control. Es un gran caos. Es fácil para uno que no cree en Dios llegar a esa conclusión. Pero para nosotros que creemos en Dios, los que creemos en su soberanía, los que creemos en su providencia, tenemos una explicación distinta. Llegamos a una conclusión diferente. Y esa es que Dios está haciendo algo. Está preparando camino para que su plan y su propósito se cumplan. Así que vamos a ver cómo podemos discernir la providencia de Dios. Bueno, en primer lugar, tenemos que buscar sabiduría de lo alto. Si queremos discernir la providencia de Dios, tenemos que buscar su sabiduría. Nuestro propio intelecto no es suficiente. Necesitamos la sabiduría de Dios. Vemos en Esther capítulo 5 versículo 1 Aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey en frente del aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real en frente de la puerta del aposento. En el capítulo 4 Esther llega a la conclusión que ella donde ella está ahí como reina en ese puesto oficial importante era para que Dios usara su influencia. influir para que el propósito de Dios se cumpliese y el pueblo judío se salvase. Entonces vemos aquí cómo Esther después de decidir ahora ella tiene que actuar y ahora ella se pregunta ¿ahora qué hago? Bueno vemos aquí cómo ella empieza el movimiento cómo ella se arregla se presenta y se pone en una posición para que el rey la reconociera. Esto no es accidental ella está haciendo lo que ella cree Dios la ha mandado hacer. De la misma manera cuando tú y yo estamos pasando por una situación una situación crítica importante donde tenemos que resolver asuntos o tenemos que llegar a una solución necesitamos sabiduría de lo alto ¿cuántas veces te has encontrado tú amigo en una situación donde no sabes qué hacer? las cosas se ven imposibles no hayas la solución bueno en esos momentos precisos tienes que ir a Dios porque el único que te va a poder ayudar es Dios y lo único que te puede ayudar a resolucionar ese asunto es la sabiduría de Dios una de las maneras más fructíferas de recibir esta sabiduría adicional esta sabiduría espiritual es a través del ayuno el ayuno nosotros como cristianos oramos acostumbramos a leer la Biblia vamos a la iglesia estudiamos aprendemos pero el ayuno también es importante el ayuno es una de las disciplinas espirituales que todo cristiano necesita para discernir el propósito de Dios para discernir su providencia el ayuno hace que nuestra antena espiritual nuestra antena espiritual se levante para que podamos ver lo que Dios quiere hacer para nosotros en nosotros a través de nosotros y también para ver que es lo que Dios está a punto de hacer alguien una vez dijo que cuando combinamos la fe con el ayuno cuando uno combina la fe con el ayuno eso es lo que permite que Dios nos revele su plan una de las razones que a veces ignoramos la providencia de Dios es porque no tenemos la antena espiritual alzada y cuando uno no tiene la antena espiritual alzada no alcanza a detectar no alcanza a recibir lo que Dios está haciendo lo que Dios está a punto de hacer necesitamos nuestra antena espiritual alzada para poder detectar lo que Dios está haciendo lo que está a punto de hacer y lo que Dios quiere que hagamos el ayuno es importante porque cuando ayunamos así como Cristo lo demostró y Cristo nos enseñó cuando ayunamos estamos negando la carne estamos negando el cuerpo las necesidades del cuerpo físico y al negar la carne estamos fortaleciendo el espíritu por eso por eso es importante ayunar tenemos que buscar sabiduría de Dios para discernir su providencia en segundo lugar podemos discernir la providencia de Dios cuando tomamos un paso de fe aun cuando es arriesgoso cuando tomamos pasos de fe aun cuando está arriesgoso miren en Esther capítulo 5 del 2 al 5 leamos ahí dice y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio ella obtuvo gracia ante sus ojos el rey y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano entonces vino Esther y tocó la punta del cetro dijo el rey que tienes reina Esther y cual es tu petición hasta la mitad del reino te dará y Esther dijo si place el rey vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey respondió el rey daos prisa llamada Amán para hacer lo que Esther ha dicho vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso vemos aquí que Esther empieza a tomar estos pasos empieza a tomar acción leímos en el capítulo 4 que era arriesgoso aún para ella como reina presentarse delante del rey pero vemos como ella toma ese riesgo y como ella asegura que Dios está con él con ella y Dios le está dirigiendo muchos de nosotros cometemos el error y decimos bueno voy a esperarme hasta que Dios actúe voy a quedarme aquí hasta que Dios no haga algo oh hermano hermana a veces mal interpretamos confundimos lo que queremos decir esperar en Dios esperar en Dios no quiere decir doblar nuestros brazos y sentarnos y hacer nada no 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 esperar en Dios quiere decir asegurarnos que estamos sintonizando nuestra voluntad con la de él y para ello no quiere decir que vamos a hacer nada sino que quiere decir que lo que vamos a hacer viene a concordar lo que Dios tiene para nosotros las palabras la palabra de Dios las escrituras están llenas de ejemplos donde los personajes que recibieron la presencia la bendición de Dios primero antes de que vino la bendición ellos tomaron un paso de fe la madre de Moisés conocemos bien la historia como la madre de Moisés puso a Moisés en un canasto y como este acto este acto no solamente lo protegió a él sino que a través de esto Dios levantó a un hombre al varón que él iba a usar para para rescatar a su pueblo después vimos como Moisés se presentó delante del mar rojo y alzó allí para que Dios partiese el mar rojo para que los realitas pasaran por 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 tierra seca y ellos pudieran escapar el éxodo de Egipto pero vemos como Moisés ahí tuvo que tomar esa acción como que él se paró delante del mar rojo antes que Dios hiciera el milagro vimos también Ruth otro ejemplo Ruth como ella estuvo en el campo en el momento preciso en ese lugar preciso cuando Boas se presenta y la reconoce y como Dios a través de Ruth protege a ella y a su suegra Noemí y como de ella como de Ruth viene el linaje del rey David de donde viene el linaje de Jesús miren también Dios no se presentó cuando tres jóvenes hebreos en Daniel capítulo 3 él no se presenta sino hasta después de que estos tres jóvenes estos tres hebreos dicen no vamos a desobedecer a Dios no vamos a violar lo que creemos nosotros nos vamos a parar por nuestras convicciones no fue hasta después de eso que Dios se presenta para proteger a estos hebreos miren Daniel capítulo 6 vemos como como Dios se presenta pero después de que Daniel nuevamente se para por sus convicciones y dice yo no voy a dejar de orar pase lo que pase venga lo que venga aunque las leyes cambien yo no voy a dejar de orar a mi Dios y así como él se propuso así pasó y vemos como después de que Daniel tomó ese paso de fe es cuando Dios se presenta a protegerlo en el en el foso el foso de leones alguien una vez dijo que la fe se mide por nuestros pasos la fe se mide por nuestros pasos no se mide por lo que sabes por lo que dices por lo que crees la fe de uno se mide por sus pasos Dios tiene que ver la fe porque sin la fe es imposible agradar a Dios dice Hebreos 11 6 ahora el tercer paso la tercera manera que podemos discernir la providencia de Dios es cuando sintonizamos nuestro tiempo con el tiempo de Dios Dios es tan detallado en sus en su providencia lo que nosotros a veces llamamos coincidencias que él dirige al siervo del rey Azuero a los siervos él dirige a los siervos del rey Azuero esa noche después de ese banquete a que le leyeran de las crónicas y Dios hace que estos siervos lean precisamente de las páginas donde queda registrado lo que Mardoqueo había hecho para salvar al rey Proverios 21 1 nos recuerda que el corazón del rey está en las manos de Dios y a donde Dios lo mueve el rey va a veces sin darse cuenta y aquí vemos cómo Dios está dirigiendo al rey está dirigiendo los siervos del rey y cómo él hace que estos siervos lean de las crónicas precisamente lo que tiene lo que quiere que el rey escuche miren la providencia de Dios está relacionada está conectada al tiempo él no ha olvidado tu situación Dios nunca nos olvida jamás nos ha olvidado y él siempre está obrando en nuestras circunstancias yo sé que a veces nosotros nos preguntamos Dios y dónde estás Dios ya tengo meses tengo años orando por lo mismo cuando vas a responder Dios y a veces nosotros mismos nos volvemos un poco impacientes porque a veces queremos apresurarnos y queremos adelantarnos de Dios a veces es lo reverso no el reverso a veces nosotros Dios quiere que nos movamos y nosotros estamos atrás o nos adelantamos o nos atrasamos pero si queremos discernir la providencia de Dios si queremos sintonizar la providencia de Dios tenemos que asegurar que estamos alineados nuestro tiempo con el tiempo de Dios en nuestra iglesia cantamos un canto hermoso que dice y Dios hace todo bello o hermoso en su tiempo si cuando nosotros vamos en el ritmo en el tiempo de Dios todo es bello y hermoso es cuando nos adelantamos o nos atrasamos que nos metemos en problemas por eso es importante asegurar que estamos en el tiempo de Dios y nuevamente el hecho de que el rey después de ese banquete no puede dormir y manda a sus siervos que le lean de las crónicas y el hecho de que Amán después de llegar a su hogar después de ese banquete cuando se topa con barroqueo le cuenta a su esposa y su esposa le acelera sus pensamientos no es coincidencia todo esto está ocurriendo esa noche esa misma noche todo esto está ocurriendo porque Dios lo está moviendo cuarto lugar podemos discernir la providencia de Dios cuando lo vemos controlar aún las circunstancias que aparentan estar fuera de control si Dios Dios es el único que puede controlar lo que a nuestra vista es incontrolable lo que está fuera de control ya leímos aquí en Esther capítulo 6 esa noche es la clave a la historia de Esther y puede ser la clave de la historia tuya y mía habrá un momento especial cuando Dios lo trae y lo junta todo una serie de circunstancias que involucra una serie de personas y vemos aquí en Esther como Dios obra como él causa y trae todo en su tiempo en ese en ese momento preciso para efectuar su propósito y su plan hermano hermano no se desanime yo sé que en estos momentos muchos están perdiendo la paciencia se preguntan Dios cuando va a haber una resolución Dios cuando se va a resolver este asunto Dios cuando vas a sanar a mi ser querido Dios cuando me vas a sacar de estas y es cierto a lo mejor tú estás preparado a lo mejor tú estás lista porque tú estás cerca a Dios tú crees en su soberanía tú crees en su providencia pero recuerda que Dios también tiene que obrar en los corazones de otras personas y Dios tiene que actuar y causar dirigir que ciertas cosas ocurran para que su voluntad perfecta se cumpla no importa qué tanto poder o qué posición uno pueda tener solamente hay un Dios y es nuestro Dios soberano poderoso todo poderoso no hay nadie más poderoso que él pero tenemos que tener nuestra antena espiritual alzada para ver esto para reconocerlo para ver la providencia de Dios en nuestras vidas y este receptor espiritual si está apagado o si está débil no va a alcanzar a recibir y a verlo todo por eso es importante hermano hermana acercarnos a Dios hoy más que nunca tenemos que acercarnos a él tenemos que asegurarnos que estamos cerca a Dios que estamos en comunión con él que estamos en compañerismo con él que nada ni nadie se interponga como llegamos ahí orando leyendo la palabra ayunando buscando de Dios nuestros pensamientos puestos en lo alto fijados en Cristo quisiera resumir y concluir reenfatizando algunos puntos que hemos aprendido hoy si no hay contacto con Dios es posible que él está moviendo y nosotros no nos damos cuenta cuando no hay contacto no hay dependencia en Dios es por eso que es importante orar ayunar es importante poner nuestra fe en acción tomar pasos de fe para ponernos en la posición de poder ver y discernir la providencia de Dios también quisiera retarnos a todos nosotros de vivir bajo la mano providencial de Dios aun cuando las circunstancias aparecen no funcionar y aparecen fuera de control es de ir delante de él y confesar Dios no sé qué hacer tengo miedo pero voy a confiar en ti miren Esther tuvo miedo miren el riesgo que ella corrió no solamente de perder su posición perder lo que ella tenía lo que llegó a alcanzar sino su vida también pero ella sabía que el plan de Dios el propósito de Dios era mucho más grande y más importante que su comodidad personal aunque a veces nosotros pensamos que algo debió de haber pasado desde ahora tenemos que recordar que la providencia en su providencia Dios está haciendo una serie de cosas muchas cosas al mismo tiempo porque solamente él tiene la vista amplia él lo ve todo él lo sabe todo él lo conoce todo él sabe lo que otras personas están pensando lo que están lo que están planeando solamente Dios sabe y tenemos por eso que cree y depender de él para concluir nuestro Dios es un Dios de intersecciones es un Dios de intersecciones él conecta cosas que no aparentan ser conectables en el tiempo justo aun cuando nada aparece estar bien Dios está obrando en nuestras circunstancias que aparentan ser fuera de control y cuando la vida se ve impredecible aun cuando el pecado se ve imparable hermanos hermanas esto es la providencia de Dios en acción espero de que este mensaje le haga animado a tomar los pasos para poder discernir la providencia de Dios porque cuando podemos verla fortalece nuestra fe vamos a orar buen Dios te damos gracias por enseñarnos acerca de tu providencia como tu mano estuvo moviéndose y obrando en las vidas de Esther de Mordaqueo y de todos los presentes vemos aquí Dios como nada en la vida es accidental o por casualidad vemos como tú ordenas y organizas todo Dios para cumplir tus propósitos y como nosotros Dios es importante que nos acerquemos a ti que levantemos nuestra antena espiritual para poder captar poder discernir tu providencia y estar preparados Dios para que cuando tú nos uses y abra la puerta para que nosotros Dios podamos ser usados por ti y estemos listos y preparados oh Dios yo no tengo ninguna duda que con todo lo que se ha visto y todo lo que ha pasado tú tienes algo especial para nosotros tú quieres usarnos en un en una manera única precisa y especial y mi deseo mi oración es que todos los presentes Dios los que estamos escuchando nos pongamos en tus manos y digamos como dijo Esther Dios aquí estoy tú me tienes aquí me has traído aquí hasta este punto úsame úsame gracias Dios en Cristo Jesús oramos amén y amén Dios nos bendiga y nos vemos próximamente la semana que entra para continuar nuestra serie Providencia en Acción Dios los bendiga